¡Voy bailando! ¡Voy bailando! ¡Voy bailando! ¡Voy bailando! Esa es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está, esa es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está. Afección, pectorón. Afección, pectorón. Afección, pectorón. Esa es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está, es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está. Cumbia que cura la tristeza, goza 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 la